Calendario de días festivos de ESP, Memorial Day, Labor Day, Independence Day, Thanksgiving Day, Thursday Only, Christmas Day, 12.25, New Year's Day, 0.101. Importante, para obtener pago por día festivo, el empleado tiene que trabajar su último día programado antes del día festivo y su primer día programado después del día festivo. A todos los empleados, en preparación de la fecha límite de ADP para los días festivos, los empleados con acceso a la aplicación o página web deben seguir estos pasos para someter sus horas. Nota importante, hay dos códigos para los días festivos. Código 1, Holiday, para empleados que no trabajaron el día festivo, pero tienen derecho a 8 horas de días festivos pagado. Código 2, D, B, L, T, M, E, 2. Para empleados que, sí, trabajaron el día festivo y tienen derecho a tiempo doble por trabajo en día festivo. Entre a la aplicación de ADP con sus credenciales. Oprima en Myself. Oprima en Timecard. Oprima el símbolo de más para una nueva entrada. En la opción Type, si usted no trabajó, busque y elija Holiday. Elija el día adecuado. Ahora tiene que someter 8 horas. En Start, entre 9 a.m. En Durashen, someta 8 horas. Elija su departamento. Oprima en CyberEntry. Un mensaje aparecerá indicando que sus horas han sido sometidas. Entre a la aplicación de ADP con sus credenciales. Oprima en Myself. Oprima en Timecard. Oprima el símbolo de más para una nueva entrada. En la opción Type, si usted trabajó, busque y elija D-B-L-T-M-E-2. Elija el día adecuado. En Start, someta la hora que comenzó a trabajar. En En, someta la hora que terminó de trabajar. Elija su departamento. Oprima en CyberEntry. Un mensaje aparecerá indicando que sus horas han sido sometidas.